Yo siento el compromiso, desde el año pasado cuando fui a la presentación de la minicompañía, cuando hicieron ese encuentro familiar y también como que graduaron a quienes ya pasaban a otro nivel, sentí también esa necesidad de profundizar y estar un poco más, y conocer más a fondo lo que estaban haciendo, y con esto quería partir, porque agradezco mucho la incorporación, y lo sentí cuando llegué y lo sigo viendo cuando llegan otras personas nuevas. Entonces eso lo quiero destacar a nivel de grupo, que muchas veces se le asigna a los que guían el proceso de esa disposición, pero creo que toda la comunidad, todo el grupo, minicompañía, tiene esa esencia. Entonces yo creo que no es menor, no es menor a cuando hablamos de educación, que eso esté y eso se respire y eso sea parte del hábito del convivir de este grupo. Y eso también lo quiero destacar mucho, porque sin duda en un ámbito social, que es la labor que está cumpliendo Circo del Mundo, vinculado a lo educativo, tiene justamente como que hace una buena mezcla en cómo concebir esto técnico o esto que es algo disciplinar, que es aprender malabares, aprender a alongar o aprender alguna acrobacia, pero con el trasfondo de formar a una persona y de forma integral. Y eso creo que cuando nos encontramos adultos, niñas, niños, pequeños, medianos, de todos los tipos, en una honestidad y en una transparencia en la relación, creo que eso sin duda va a generar una educación de calidad para quienes estamos creciendo día a día. Entonces en ese sentido creo que es una linda tarea lo que hace la minicompañía, pero no como quienes lo dirigen, sino que a la minicompañía en su totalidad. Creo que ellos son claro ejemplo de la... Gabriel que se incorporó, por ejemplo, y también fue súper aceptado, yo lo destaco, porque como yo fui aceptado, cualquiera es aceptado. Entonces yo siento que no es normal que ocurra. Y por eso mismo yo creo que hay que defenderlo y hay que promocionarlo. Y ustedes, o todos nosotros, somos responsables de que cuando vayamos a otro grupo, replicar esto que acá se aprende. Quiero destacar también, hablé de la inclusión, el respeto, que sin duda es clave a la hora de que no se exige más allá de lo que la persona también quiere exigirse. Siempre se está invitando a, mira, tú puedes hacerlo, desafíate, ¿qué te pasa hoy? Entonces hay un respeto en ese sentido al proceso que estamos viviendo, quienes hemos participado. Y desde ahí justamente respetar también los ritmos, las formas, y eso creo que la no homogenización de las personas o de lo que se quiere, sino más bien construir desde las particularidades, hace que aparezca algo súper mágico, aparezca algo súper único y particular, y que es fruto de cada cual. Y en ese sentido creo que también no es menor cuando hablamos de educación. Y también creo que el concepto con el que me quedo para ya más o menos cerrar estas palabras es que hay una comunidad. Y cuando, muchas veces cuando en educación se habla de comunidad, es un tanto forzado. Y creo que en este sentido la comunidad se logra, se adapta, se reajusta, se reformula, y eso justamente responde más bien a lo que venía diciendo antes, porque hay inclusión, hay respeto, hay una autonomía y un compromiso, sincero por parte de quienes participan. El comentario es que yo soy profesor, siempre tengo la docencia por delante, es lo que me apasiona, y el circo para mí es un medio. Y en ese sentido veo que acá se cumple eso, se cumple que el medio, el medio a veces se transforma en fin, pero siempre en un fin más integral. No se está buscando, por lo menos en la minicompañía, yo no veo que se esté buscando artistas circenses, sino más bien se está buscando a personas que les gusta el circo, y por medio del circo crecen, se desarrollan, se descubren, se cuestionan, se reconocen, se validan, y eso yo creo que también me hace mucho sentido. Lo que yo veo en los educadores circenses, que hay un gran conocimiento, que es muy beneficioso a la educación formal. Entonces, desde la informalidad, que es la informalidad, o sea, desde la educación no formal, que es la que se desarrolla en el circo del mundo, hay una estructura, hay un efecto educativo, que es el que se genera en la minicompañía, por ejemplo, con las personas que la componen, con el clima que se genera, que le haría muy bien al sistema educativo formal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!